Un piloto de 14 años de edad que sueña con competir en MotoGP. Lo hará con la escudería Vester Capital en la Talent Cup, una competición europea para jóvenes promesas con máquinas fabricadas por ondas similares a las de la categoría de Moto3. Fermín Aldeguer corre desde los 6 años y compatibiliza las carreras con los estudios, aunque reconoce que es difícil conseguirlo. La Talent Cup europea cumplirá este año su segunda edición con pilotos de entre 13 y 17 años y los mejores darán el salto al Mundial Junior, antes a la del Mundial de la Ciudad. Esta temporada va a ser dura porque los rivales son muy fuertes. Este año es el primer año que voy a correr. Yo creo que lo voy a hacer bien, pero necesito entrenar para poder luchar por el título. Si puedo elegir entre muchos campeones del mundo, elegiría a Mark Márquez porque me gusta mucho su personalidad, su como pilota y luego para seguir sus pasos, pues es muy trabajador. ¡Alaro!